¡Hola chicos! ¿Cómo están todos? Soy Vero y soy Yohei. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Ok, pues ¿qué les platicamos? Casi siempre son videos de Japón, pero ahora les queremos platicar un poquito la diferencia entre cosas de México y de Japón. Y en el tema de hoy vamos a hablar de la policía. ¿La policía? Ajá, la policía. ¿Cuál es la diferencia que nosotros vemos entre la policía mexicana y la japonesa? Ajá. Como nuestras experiencias, ¿no? Ajá. Ok, ¿qué quieres contar Yohei? ¿De policía? Ajá. ¿En México? Sí. Oh, más como miedo porque más macho, más músculo. ¿Más músculo? Oh, sí. ¿En Japón? Muy flaquitos. En Japón es prohibido para tener tatuajes. ¿Quién trabaja en policía? Oh. ¡Zero porcentaje! ¿Viste a policías con tatuajes en México? Sí, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Ah, no? Yo nunca vi. ¿A poco? Ajá. ¿Yo entonces? No sé. ¿En México tampoco? Pues yo, yo nunca vi. ¿A poco? Mi idea es como policía de México, es como mucho tatuaje. ¿En serio? Posiblemente mi imaginación. A lo mejor. ¿A poco? A lo mejor películas. ¿Películas? Quizás. Bueno, pero esa es tu idea, ¿no? Es mi idea. Mi imaginación como mucho, como pelea, no peleando, como... Ajá. Y la policía japonesa, pues no, ¿verdad? ¿Ah? Son como que más tranquilos. Yo siento bien débil. Nadie puede pelear. Ajá. El cuerpo, digo, a lo mejor si entrenan y todo, pero están muy flaquitos y... Sí, 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 sí. Bueno, porque así son los japoneses, no más delgados y... O más como no hay mucho problema, entonces, ¿sabes trabajo de policía cuando no hay mucho trabajo? ¿En Japón? Ajá. ¿Cuál es tu trabajo? Buscando los gatitos. Ah, sí, porque por ejemplo aquí en México, pues siempre hay problemas, hay delitos, crímenes, así, ¿no? Bueno. Ajá. Pero en Japón, o sea, la tasa de criminalidad es tan baja, tan baja que los policías no tienen mucho trabajo, y entonces los trabajos que tienen es así como que, ojalá perdí a mi gato, ayúdeme a rescatarlo, ¿no? O algo, ¿verdad? Ajá. Ajá, sí, 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 puede decir. También hace, no sé, me parece que... Y también policía puede venir como peleando de esposa a esposo también, a veces viene, en Japón. Ah, en México también. ¿A poco? Sí, también. Entonces, bien, ¿no? Sí, puedes marcar a la policía si tienes problemas en casa por violencia intrafamiliar o algo así. ¿A poco? Marcas y vienen. Pero la diferencia es que, por ejemplo, en México, sí puedes poner una orden de que para si te pegan o tienes problemas, para que tu pareja no se acerque a ti, ¿sabes? ¿A poco? Pero en Japón la ley es diferente y ellos en su ley, o sea, ellos no se pueden meter realmente, ¿sabes? No, no, no. Porque lo que pasa en casa, se queda en casa, es su ley. Ajá. ¿Sabías? Ley de casa. Ajá, o sea, como que los problemas que hayan esposos o así, no es problema que competa al país. O sea, es como que es problema que es en tu casa y tú arréglalo. Ajá. Pero en México sí, si tienes problemas en casa, Ajá. Es algo legal, o sea. ¿A poco? Sí. Puedes hacer. Ajá, puedes hacer, puedes demandar a tu pareja, etcétera. Ajá. Está bien. Este, ¿qué diferencia? ¿Qué otra diferencia o cosas que es? Ah, sí, les comentaba. Ah, sí, me parece que hace dos años o tres años, decía que había solamente un uso de arma, o sea, de pistola, que había utilizado un policía japonés. O sea, en todo un año, solo una vez, se utilizó un arma, o sea, un disparo. ¿Por ahí? No sé por qué. ¿Mengo cuántos? Uff. Uff. ¿Uno? Muchos. No, no. Muchísimos. No. ¿Por qué? Bueno, ellos están más activos. Yo nunca, yo nunca escuché dos años. ¿No? Yo nunca vi como alguien de espera. No, yo tampoco vi. Entonces. Pero en estadísticas. Sí. Yo creo que no. Sí. Sí. ¿Cómo? Es no tan peligroso que tú imaginas. No, no peligroso, o sea, me refiero a que ellos tienen este trabajo y que por su trabajo ellos tienen armas, ¿no? Andaré. O sea, sí. ¿Ok? Ok. Este, bueno, pues algo así. La policía. Ajá. ¿Otra cosa? Ya. Para mí todos amables. Sí, todos. Hasta ahora, bien amables conmigo. Sí. De hecho, ahora hay más policías en México de lo que antes había y como que es un poquito más seguro, yo siento. O sea, está padre. Andaré. ¿No? Sí. Sí. Perfecto. Ok. Bueno, pues si les ha parecido interesante el video, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios. y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, amigos.